Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha han unido esfuerzos para mejorar la coordinación en la atención a emergencias e incendios forestales en sus zonas limítrofes. Los presidentes de las tres comunidades autónomas han firmado acuerdos de colaboración en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, que permitirán agilizar la respuesta y da un paso más en la colaboración y ayuda mutua para ganar en eficacia en la prevención y extinción de incendios. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado que la razón de ser del Estado autonómico es atender a las personas con servicios públicos de calidad. Ha insistido además en la importancia de apostar por políticas de suma y sigue. Contribuir a hacer de nuestro país un país mejor, un país más fuerte, y yo creo que la colaboración, la cooperación entre las distintas comunidades autónomas contribuyen a ello. También, por supuesto, insistir en que la concordia no solo es necesaria, sino que es posible entre distintos territorios, entre distintas orientaciones políticas, y que apostamos en tercer lugar por políticas de suma y sigue. Políticas que son fundamentales para sumar esfuerzos y crecer juntos, y también políticas basadas en el acuerdo para seguir avanzando y, sobre todo, beneficiar a las personas. Fernández Mañueco ha vuelto a defender un autonomismo útil, leal y solidario, algo en lo que coinciden los tres presidentes. Hoy lo que ha primado aquí es el interés general y ya para siempre nuestras comunidades y nuestras administraciones van a trabajar coordinadas y unidas contra el fuego y en las emergencias. Y esto es imprescindible, precisamente esta coordinación entre todos porque nos necesitamos, nos necesitamos unos a otros. El esfuerzo extraordinario que ha habido en la multiplicación de los servicios de lucha contra incendios, de protección forestal, de vigilancia en el monte, de protección de la naturaleza, se han multiplicado casi por tres los espacios protegidos en el país desde que existe Estado autonómico. Unos acuerdos que contribuirán a salvar vidas y patrimonio, y que demuestran que es posible el diálogo y el acuerdo entre distintos territorios y opciones políticas. Unos acuerdos que contribuirán a salvar vidas y patrimonio,